Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una entrega del canal, soy Guayabera y esto es Eurotrack Simulator 2 Pues nada chicos, como siempre vamos a iniciar una nueva entrega Como ya os he dicho en el vídeo anterior, yo ya he conseguido completar el evento de Halloween Pero en este caso vamos a intentar que el enano también consiga el suyo Así que le vamos a ayudar con una entrega Así que bueno, una vez hecha la presentación, pues como siempre, hola enano Hola, ¿qué tal estás? Yo muy bien, ¿tú ya tienes todo preparado? Sí, venga el entorro, bueno, es que tú me lo dejo todo preparado, ¿no? Sí Oye, en mi vídeo está lloviendo, ¿tú está lloviendo en el tuyo? Sí ¿Sí? ¿Y ya sabes poner los limpias con la caja que te he puesto? O sea que estás... Yo no tengo los limpias puestos Ah, sí, sí, los tienes puestos, muy bien Pues nada, puedes arrancar Venga, que es un viajecito corto, a ver si hoy conseguimos llegar sin que nos choquemos Bueno, pues lo que os he dicho, vamos a intentar conseguir la entrega, a ver si hoy conseguimos llegar los dos juntos sin tener ningún susto Por ejemplo, el otro día te equivocaste por culpa mía, ¿verdad? Sí, porque tú me dijiste sala Yo te dije a la derecha y luego me di cuenta que no era a la derecha, que era para otro sitio Bueno, pues vamos a ver si hoy hay suerte Lo siento el cochecito, pero... Ya la estás liando, chavalote Se ha empujado un coche ¿Solo has empujado un coche? Pues ese coche ahora me ha empujado a mí Vas por dirección contraria ¿Pero qué haces? ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo, ¿ahí está? Por el otro lado, chaval Tienes que pasar las vías del tren ¿Ahora de... ¿Y tu camión? Estoy detrás tuyo Acaban de pasar dos camiones Sí, acaban de pasar dos camiones Y yo voy justo detrás de ti Ni los sueños Pues nada, ¿eh? Pero no harán ¿Te va un poquito mejor el volante? ¿Te trafieres? ¿Que se te mueve menos hacia los lados? ¿O no? Lo siento, es que ya se me había olvidado Venga, que te he adelantado sin querer Te cuesta un poquito más moverlo, ¿no? Te cuesta un poco más chocarte, también Venga, que te estoy perdiendo Que el que tiene que hacer la entrega eres tú Que yo ya he terminado Me tienes que adelantar Venga, así me puedes adelantar A ver, ¿por qué cantas? No te he terminado Venga, que me tienes que adelantar Que si no, no vas a llegar Me cachis en la mar, la multa ¿Qué multa? Porque me ha pasado un semáforo en rojo ¿Qué andas? Frenas y con agua de resbalas, eh Ten cuidado Me he resbalado Te has resbalado Venga Continuamos Bueno, pues nada No me voy a saltar el semáforo otra vez Oye, chiquitín, no cantes Sí, yo estoy parado en el de atrás Te he pujado al coche Te cojo ahora, ¿vale? Tú sigue Que me toque para aquí No sé por qué vas de frente Si tenías que girar a la izquierda ¿Qué? Que tenías que haber girado a la izquierda Y te has ido de frente ¿Habéis visto cómo se sube por encima de los coches? Ahora va a girar Va a hacer un 360 No sé lo que va a hacer Me has dicho que tengo que girar Sí Pero para ese lado no Para el otro Ahí Echa un poquito para atrás Yo te pito cuando vayas a chocarte Venga Empieza Cambia la cabina de lado Venga, cambia todo otra vez Hacia delante Cambia todo, 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 todo Eso es No, no, Jorich Por ahí no No sé por qué vas por dirección contraria Así, venga Un poquito más Sí, sí, sigo un poco más Sigo un poco más Sigo un poco más Más, 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 más Pitar, pitar, pitar Vale, 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 vale Vale Ahora tienes que intentar salir Tienes que girar Para el otro lado del volante A ver si salimos de frente Venga, que me están pitando los coches ¿Así? Así, fenómeno Y tienes que subir por esa curva Pero por tu carril, eh El otro carril, el otro carril El otro Aquí, 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 aquí Eso es Venga, ya vas bien A ver, Dino Vamos a pasar por un puente ¿Vas a pasar por? Vamos a pasar por un puente, ¿no? Sí, pero Dale un poquito más rápido Porque yo A mí me van a entrar ganas de dormir Venga Que se me cansa el conductor Ya Ya, pero es que mi conductor Estaba cansado y no me doy cuenta Así que tienes que correr un poquito Corre, 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 vale Así como vas Todo de frente, ¿vale? Vas bien Vas bien, venga Un poquito más rápido Esto es el de 120 Ahora con una curva Yo me maté ¿Por qué hago un frenazo? ¿Haces un frenazo? Pues no hagas frenazo Tú sigue, eh Sigue de frente Y no tienes que hacer frenazo Venga Que es todo muy recto ¿No hay ninguna curva? No, de momento no Vale, porque ya ves La verdad 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 Bueno, tú tranquilo Vas muy bien por ese carril Sigue así Parece que Nos respetan Nos tienen miedo Los que vienen por detrás Van haciendo cara Vana Intenta correr un poquito más Pichín A ver si puedes Ya no llueve Ya no llueve No Estás quitando Lo del limpia ¿Verdad? Sí Pero todavía Seguen Es que hay que darle Tres veces para abajo Se sigue Más jugando El silabito Bueno Está jugando Con la caja De Que le hice el otro día Que os he dicho Que tengo que prepararos El vídeo Que no me ha gustado Cómo ha quedado Lo que hicimos Y él ya está Con esa botonera Funcionando Entonces Bueno Ahí vamos los dos Estoy intentando Cambiar un poco Las vistas No voy a mirar Dime ¿Cuánto? Pues Nos quedan Casi tres horas De juego Entonces Tienes que empezar A Pues A la velocidad Que vamos Bastante Tienes que intentar Correr un poquito El recorrido No es muy largo Ya lo hemos hecho Este Este lo has hecho El otro día Tienes que tener cuidado En la salida Luego en una curva Para no chocarte Pero Ya la veo Ya la veo No Yo corro Si me dicen Corro Si Recursaba Las curvas Bueno Ahora con cuidado En esta curva Que tienes que seguir De frente ¿De frente? Si Pero es una curva Pero Si a mi me pone A la derecha ¿Te pone a la derecha? No 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 A la derecha No te puede poner Si Que no 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 Que estás por donde Te equivocaste El otro día Hazme caso ¿Por qué es el del otro día? Pues porque es el que ha salido Venga Métete Da igual Pues al igual Da igual Para conseguir el premio Del evento Da igual Es un Tienes que hacer Un recorrido De más de X kilómetros Y te dan La partida Como hecha Aunque estés Todo el tiempo Haciendo el mismo viaje Desde donde estamos Por la experiencia Que tienes Son viajes Muy cortitos Entonces tampoco Te pueden dar Muchos viajes No también Es que ¿Cuánta experiencia Tengo? Pues todavía tienes 8 de experiencia O sea Eres nivel 8 Eres nivel 8 Yo nivel 47 Pero claro Pero claro Es que yo llevo Dos años jugando Sin parar Pero tú Claro Es que Es que tú tienes Más tiempo Yo tengo Poli Vale Tienes que meterte Por aquí A la derecha ¿Vale? Carril de la derecha Esa por aquí No Por ese Que estás entrando Sí Vas bien Venga Para aquí A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Eso es Bueno Y otra de las cosas Que os tengo que contar Es eso Que todavía sigue Sin llegar el volante Ya sabéis Estoy muy enfadado Con esta compañía No con el fabricante Sino con el distribuidor Porque te cambian Las fechas de entrega Sin avisarte En su momento Ya os dije Que yo había hecho El pedido en agosto En teoría Era entrega En siete días En cuanto Formule Confirme el pedido Apareció que era preorder Pues que es un pedido Que están pendientes De recibir el material Y cuando lo reciban Te envían Hice la consulta Me contestaron De una forma No muy educada Pero bueno Asumí que Bueno Que estarían cansados De tener que contestar Todo el tiempo La misma pregunta De más clientes Entonces bueno Lo dejé Pasar Volví a hacer Consulta Por tema De fechas de entrega Les di Opciones Distintas Para Poder Dar una solución A este tema Cogiendo un volante Más caro Pagaba la diferencia Ya no había No había ningún problema Lo único Que me contestaron Es que se entregaba En el mes De octubre Vale Todo esto Estamos hablando Pero si ya No estamos en octubre Todo esto Estamos hablando A principios A finales De septiembre Mi sorpresa Mi sorpresa Es que cuando ya A mediados Finales de octubre Me meto Para ver la web Claro Ya Lo que hemos dicho Octubre se estaba acabando Habían cambiado También la fecha De entrega A noviembre Estamos en noviembre Y me temo Que tampoco va a llegar Y todavía estamos A principios Así que Tira de frente Nano Y me temo Que no va a llegar Vamos a hacer una cosa Mientras él sigue De frente Nosotros vamos a intentar Pintar este cachito Que nos falta Le cogemos ahora La salida Voy más rápido Bueno Tú vete un poquito Más rápido Si quieres Y terminamos Ahora Esto de aquí A ver He pintado el cacho corto Me queda el cacho largo Dentro de esta gasolinera Pero claro Volveremos Mi idea sería Pintarla Después de esta entrega Hacer este cachito De las dos Gasolineras Y así ya Liquidar parte del mapa Que Como os he dicho A lo largo de estos vídeos Se me está atragantando Por el tema Según esta hora y media Según esta hora y media No es mucho tiempo Así que tú Eso sigue conduciendo Que vas Haciéndolo muy bien No estás Tengo prisa Es que tengo prisa Y cuando pueda Tienes prisa Hacemos deberes Vamos Vale Claro Es que tenemos que hacer deberes Es viernes Este sale el sábado Estamos Como hago habitualmente Preparamos el vídeo El día antes O sea que mañana a la mañana Lo tendréis Y nos vamos a poner a hacer deberes Hemos aprovechado que hemos salido pronto del cole Para hacer esta entrega Y así Quitarnos una de encima Nos siguen faltando muchas ¿Eh? ¿Que estaba? Te oigo fatal Te has alejado ¿Habías hecho que estaba Cansado Este Personaje Personaje Tu skin La que te he colocado No la tuya La mía es la de siempre Pichín Te has dicho Que estaba cansado Ah Si Mi conductor Claro Mi conductor Eh Pues porque Me faltaban muchas horas Para tener que Descansar Me daba tiempo A hacer un viaje Pero claro Cuando voy contigo Los viajes se hacen un poquito más largos Porque vas más despacio Pero no pasa nada Todavía me queda Dos horas y media Para tener que dormir Y nos queda una hora de viaje Así que hay que acelerar un poquito Que nos queda una hora de viaje Te has quedado parado No se porque Me dio Venga acelera Me tienes que adelantar ¿Eh? Voy a ver Espérame Voy muy despacio Para que me adelantes Venga a ver si me coges ¿Eh? ¿A qué subir? No Hay que seguir de frente Venga Venga Ya veo que me estás cogiendo A ver si me adelantas Venga 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 Tienes que ir un poquito más rápido Vamos Vamos Que lo consigues Bueno Ahora me vas Ahora me tienes que seguir Porque ya Hay que salir por aquí ¿Eh? Ves que yo ya voy marcando ¿Verdad? Te voy marcando Para que sepas Que tenemos que coger Esta salida Y cuidado con esta curva ¿Vale? No te choques ¿Curva? Aquí adelante ¿Ves donde estoy yo? Despacito Despacito Venga No voy a ver No sé Donde te has metido Venga Venga Vuelve otra vez Vuelve otra vez a la carretera ¿Qué te pasa? Te estoy perdiendo Ya estás Venga 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 Que ahora hay dos carriles A ver si llegas Y puedes entregar Delante mío Venga Yo voy despacio Despacio ¿Vale? No Yo estoy A más adelante Estoy en el semáforo Vale No ha pasado Ya Ya Que casi le rompo a un camión Que casi O sea Casi le quito la parte Bueno No pasa nada No pasa por la mitad Si arriba Cuidado Ahora no me choques Que te veo muy rápido Venga Ahora Tienes que correr Y adelantarme Y seguir de frente Así Muy bien Venga Que casi hemos llegado Ahora con cuidado No te choques Que estamos muy cerca De entregar Ya sabes lo que nos pasa Cuando estamos cerca De entregar ¿No? ¿Por qué lo dices? Para que vayas Con cuidado ¿Tú te acuerdas Cuando empecé a jugar A la Europa? Si Nos pasábamos Más tiempo En el taller Que jugando Ahora parecido No creas que hemos mejorado Mucho ninguno De los dos Tienes que girar Aquí en el semáforo A la izquierda A la izquierda A la izquierda Frena 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 ¿Qué te pasas? Si va a volcar Giro a la izquierda Bien Muy bien Has girado Vale Ya veo la meta Vale Muy bien A ver A ver si consigo llegar yo Vivo Si es por mi Yo no Yo Llegaría Si pasa Que es por mi Yo Vivo Llegaría Ya sabes lo que me pasa Pero Ya estamos Ya estoy Ya estás Es que a mi Yo estaba en el semáforo Que me lo paso Pues echa un poquito Para atrás Porque yo todavía estoy lejos Que me ha tocado el semáforo ¿Has conseguido ya? ¿O no? Si Lo he conseguido Ahí está la línea de meta Muy bien Bueno Pues haces la entrega Y ya pues como siempre Te sales Del juego Y una entrega Más conseguida Pues y así yo ya despido el vídeo Que está chulo hoy ¿Eh? Y listo Y listo Pues nada chicos Como siempre Un placer haberos tenido aquí Muchas gracias por acompañarnos Nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta luego Hasta luego